Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un centro de mesa de la cenicienta. ¿Qué ocupamos? Una base de unicel de 25 cm x 25 cm. Una esponja de 10 cm x 10 cm. ¿Curli? Una varita de 57 cm, ya sea delgada o gruesa. Una cenicienta grande, esta mide 12 cm del piquito del vestido hacia arriba. Flores para adornarla. Tul del más delgadito, como el del velo de novia en color azul. Papel crepé. Tul del más grueso, alrededor de un metro. Borra o relleno del que se usa para almohadas, un poquito nada más. Pueden utilizar, en lugar de papel crepé, tela, que sería organza. Ocupamos, también, diamantina para decorar. Las herramientas son, pegamento blanco, del de escuela, del escolar. Pistola y silicón. Tijeras de papel y de tela. Y un pincel delgado. Bueno, comenzamos. Vamos a decorar nuestra princesa. Hay dos tamaños, que es esta, como la que les dije al principio, que mide alrededor de 12 cm del piquito del vestido hacia arriba. Acuérdense que tenemos que recortarla perfectamente para decorarla. O este tamaño, que es más grande, y que mide 21 cm. Esta ya está decorada. Vamos a decorarla con pegamento diamantina. Lo que vamos a hacer es resaltar lo que queremos que luzca más. En este caso, la diadema. Le vamos a poner pegamento blanco del escolar. El arete. Y algunas rayitas de lo que es la manguita. Ya que hayamos hecho esto, pues nada más le vamos a rociar de la diamantina. Eso con el fin de que brille muy bonito. Se va a pegar solamente en donde pusimos pegamento. ¿Sí, checa? Ya quedó en las manguitas, en la diadema y en el arete. Y justo ahí vamos a pegar en la diadema la flor. Si no tienen una flor chiquita de estas, pueden ponerle una florecita de foamy, del diamantado. Y así queda lista nuestra princesa para el centro de mesa. ¿Ok? Ahora vamos a realizar unos abanicos que van en la parte de atrás de la muñeca. Que es muy fácil de hacer. Solo ocupamos el tul que les había dicho que era así como velo. Van a cortar 60 centímetros. Ya que lo recortaron, van a juntarlo por la parte de la orillita. A ver si me explico. Por la pura orillita, por la pura orillita. Hasta formar un abanico. Lo van a juntar. Ahí está un abanico, ¿se fijan? Y le van a dar una puntada con aguja e hilo. En donde juntaron. Una puntada. Y van a hacer dos abanicos del mismo tamaño. Recuerden que este video lo estamos haciendo por bloques. Ya que es un centro de mesa bastante grande. Bueno. Ya que hicimos el abanico. Le podemos pegar en todo lo que es la orillita. Florecitas. Con silicón. Con la pistola de silicón. Toda, toda la orillita. Recuerden, vamos a hacer dos. Ahora vamos a hacer una almohadita. Recuerden que les pedí borra o del relleno que hacen las almohadas. Lo que vamos a hacer es una almohada. De alrededor 30 centímetros de largo. Y de ancho. Lleva. 13 centímetros. 13 centímetros de ancho. 13 centímetros de largo. La vamos a rellenar. La pegamos por la parte de abajo con silicón. Hacemos una almohadita. Y en la pura parte del medio. Le vamos a amarrar. Un pedacito. De. Vamos a medir que estén iguales. De papel. Que es donde vamos a realizar. Para que parezca un moño. Ok. Eso es lo que va a aparecer. Un moño. Porque va a ir en medio nuestra princesa. ¿Sí? Bueno. Ahora pasaremos a hacer la falda. Hola. Vamos a recortar. Nuestro pliego de papel crepé. Va a medir exactamente de largo. Uno cuarenta. Y el ancho normal que trae el pliego del papel. Y vamos a recortar. La misma medida. Del tul grueso. ¿Sí? Va a quedar la misma medida. Uno cuarenta de largo. Y el ancho que tiene el papel crepé. Ya cuando realicemos eso. Vamos a recortar una tira. De veinticinco centímetros. Esa tira. Se la vamos a pegar en la parte de abajo. Si checan. Más o menos. Les voy a dar una idea de cuánto tienen que pegar. Son diez centímetros. Y quince. Sobran hacia abajo. ¿Sí? Vamos a cubrir. Diez centímetros del tul. Y quince hacia abajo. Y nos va a quedar. Así. Lo podemos coser. A máquina. O lo podemos pegar. Si lo van a pegar. Pónganle una tabla. A tabla abajo. Ponen el silicón. Pegan el papel. Y con un palito. Se ayudan para ir pegando el papel. Ya que lo pegamos. En todo nuestro pliego. Ahora. Vamos. A. Pegar el tul. Con el papel. Vamos a pasar. El hilo. Y la aguja. Por toda la orilla. De nuestra falda. Por todo el 1.40. De papel. Y tul. Y tul. ¿Sí? Lo vamos a ir pasando. Para después. Fruncir. Jalar. Para que. Nos quede. Una pequeña cintura. Que tiene que ser la medida. Del palito. Que. Que escogimos. ¿Sí? Miren. Ahí. Ya la. Ya lo pasé. Por todo. Por todo. Mi papel. Y ya nada más. Voy a jalar. Voy a ir jalando despacio. Porque recuerden que es papel. Entonces vamos a ir jalando. Muy despacio. Para no romperlo. Y lo vamos acomodando. Y vamos a ir formando. La cintura. De nuestra. Falda. ¿Ok? Así que. Con paciencia. Vamos a ir jalando. Nuestra. Nuestra faldita. Cuando ya la hayamos jalado perfectamente. Que haya quedado bien. Bien. Fruncidita. Así como se ve aquí. Miren. Chequen. Entonces la vamos a cerrar. Pero primero pues vamos a. Meter la base. Y vamos a pegarla. De tal forma. Que nos quede lista. Nuestra falda. Así les va a quedar. La cintura. Vamos a realizar la base. Para poder pegar. La falda. ¿Ok? La base. La base es muy sencilla. Solo tienen que pegar. A la base de unicel. Que era de 25 por 25. La esponja. Y luego el palito. El palito. El palito lo vamos a forrar. De la mitad hacia arriba. Que es lo que va a sobresalir donde está la muñeca. Con el. Curly. Y pasamos al armado. Vamos a armar nuestro centro de mesa. Lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestra falda por la parte de atrás. Y pegarla. Y pegarla al palito. No importa que se arrugue de esta parte. No importa. Ya que no se ve. Después de pegarla perfectamente. Que ya tenemos formada nuestra falda. Vamos a pegar el moño que hicimos. Con lo que es la borra o el relleno de almohada. Lo vamos a pegar exactamente en medio. Porque ahí es donde va a ir nuestra muñeca. El piquito tiene que quedar exactamente en medio. Donde está la parte del medio del moño. Ok. Que va a cubrir con esto nuestro pal. Le vamos a poner silicón a toda, toda nuestra muñeca para pegarlo perfectamente. Si se fijan, ahí ya quedó formadita perfectamente nuestra muñequita. Luce muy bonita. La parte de abajo la van a hundear jalando despacito por toda la orilla del vestido. Para que se vea más bonito. El papel crepe estira. Entonces eso facilita más el que ustedes puedan darle más forma al papel crepe. Vamos a pegarle por la parte de atrás los dos abanicos que hicimos de tul. Uno en la cintura y uno en la parte de arriba para cubrir lo que es el palito. Y así nos va a quedar nuestra princesa. Este precioso centro de mesa mide más de 60 centímetros. Y la verdad quedó hermoso. Cualquier duda que ustedes tengan, pues háganme su pregunta. Mi Facebook, Recuerdos Detalles Hermosillo. Mi mail, margaritanex.com Y si les gustó, piquenle a la manita y digan me gusta. Bye. Y si les gustó, piquenle a la manita y digan me gusta.